¿Qué es el grupo de Mary McCarthy? De otros compañeros de generación, como el propio Saúl Bellow, de quien me parece que se habló la semana pasada Gonzalo Torné. De todas maneras, antes de hablar del grupo me gustaría, también por ello, porque creo que no es tan conocida, situar un poco al personaje y a la escritora. Mary McCarthy es una autora norteamericana, nació en 1912, murió en 1989, y a mi juicio es una de las escritoras más interesantes e inteligentes del siglo XX. Es una novelista, una gran narradora, otra también de estupendos y brillantes relatos, de maravillosos libros de viaje, de brillantísimos ensayos, y con una gran capacidad polémica, fue también una gran polemista. Pues que además he querido hoy que a lo largo de toda la conferencia nos acompañe esta imagen suya, que es una foto de su ingreso en el Bazar College, donde estudió literatura, para ilustrar un poco su caso, que me parece en muchos aspectos excepcional. Mary McCarthy fue una mujer muy bella, como ven, además muy inteligente, como ya he dicho, que fue cuatro veces esposa. En su segundo matrimonio se casó con el crítico Edmund Wilson, probablemente el crítico más importante de la primera mitad del siglo XX en Norteamérica. Es el crítico del modernismo, de la vanguardia inglesa. Tiene un libro, El castillo de Axel, que es todavía preceptivo, sobre Joyce, sobre Yates. Fue un matrimonio bastante tormentoso, del que nació un hijo, además, y ya con su último marido, que era un diplomático, encontró cierta estabilidad. Pero tuvo una vida, digamos, sentimentalmente hablando, muy activa y muy turbulenta. Vienen ustedes la mirada que tiene aquí Mary McCarthy, con apenas 16 o 17 años, esa mirada tan penetrante, casi turbadora, que es un poco el peludio de todo lo que luego se traduce en su obra literaria. Me importa situar estos rasgos y subrayarlos, de la inteligencia, de la belleza, del ejercicio de lo femenino, sin frivolizar en absoluto. Porque me parece que son asuntos importantes en su obra y a los que, además, aludió, representó dramáticamente, con una enorme valentía. Mary McCarthy nació en Seattle, en una familia de origen irlandés. Descendencia, por tanto, básicamente católica, aunque también había en su árbol genealógico algo de judaísmo y de protestantismo. Tuve una infancia muy dura. Se quedó huérfana de padre y de madre a los seis años, por la epidemia de gripe que hubo en 1918. Y por ello tuvo que ser educada, primero, por unos abuelos paternos, con quienes vivían una especie como de tíos, aunque no eran exactamente tíos, que la maltrataron. Muy brutalmente, además. Después de ese episodio, tan amargo, se fue a vivir con unos abuelos maternos, que de alguna manera compensaron la brutalidad de su primera infancia, y empezó a estudiar Humanidades, Literatura, en el Basser College, que es una de las universidades más prestigiosas de Nueva Inglaterra, y donde se graduaría con honores en 1933. El catolicismo es, quizá, la impronta más importante de su educación. Ella, ya de adulta, dejó de ser creyente, pero reconoció que esa huella, la influencia del catolicismo, de alguna manera constituyó el sustrato más importante de su educación y de su formación. Manny McCarthy, además de la novela que íbamos a comentar, tiene un libro extraordinario de memorias, que les recomiendo vivamente. Está publicado en España por Lumen, creo que todavía se encuentra, que se titula Memorias de una joven católica. Un libro que, quizá, por su título, no ha tenido nunca demasiada fortuna, porque parece todo lo contrario de lo que realmente es. Es un libro realmente extraordinario, uno de los libros de memorias, de recuerdos más valientes, más inteligentes, más lúcidos que yo haya podido leer. Además, en muchos capítulos, la propia María McCarthy vuelve sobre lo que ella ha contado y se critica a sí misma, es decir, somete a examen, a juicio, su propia memoria. Hay unas páginas que me gustaría leerles como introducción a su mundo, para que se vayan familiarizando con su inteligencia y con su estilo, que habla precisamente del catolicismo. Dice, no lamento haber sido católica, y no lo lamento, en primer lugar, por razones prácticas. Me dio ciertos conocimientos de latín y de vidas de santos, que no todos tienen la suerte de poseer. En cuanto al latín, diré que cuando me puse a estudiarlo, me pareció fácil y ameno, y gracias a aquellos conocimientos, como un viejo amigo. En cuanto a los santos, es extremadamente útil conocer su personalidad y la modalidad del martirio que sufrieron cuando se contempla pintura italiana. Por ejemplo, es útil saber que un diente es el símbolo de Santa Apolonia, patrona de los dentistas, que a Santa Inés se la representa siempre con un cordero, que a Santa Catalina de Alejandría con una rueda. Para leer a Dante y a Chaucer, a los metafísicos ingleses, e incluso a T.S. Eliot, el haber recibido una educación católica es algo más que una simple ayuda. Tener que aprender un poco de teología, siendo ya adulto, a fin de comprender un poema de Don o de Crosho, es algo parecido a estudiar la Biblia, en concepto de gran literatura, en un curso universitario de humanidades. No se pega al riñón. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes en Norteamérica no tienen más remedio que recibir estas inyecciones de vitaminas para compensar su deficiencia cultural. Quien nace católico y es educado como tal absorbe buena parte de la historia mundial y de la historia de las ideas antes de cumplir los doce años. Es como aprender un idioma a edad temprana. Produce efectos indelebles. Ningún otro grupo en Norteamérica se encuentra en tan afortunada situación. La historia católica es tendenciosa, ciertamente, pero no es seca ni muerta. Desde el punto de vista del estudiante, la principal virtud de la historia católica estriba en que se le ha infundido vida gracias al violento partidismo que la informa. Ahora, fíjense en la extraordinaria sutilidad y la extraordinaria lucidez con que ella toma distancia con su propia educación, pero al mismo tiempo sabe reconocer la importancia que ha tenido desde el punto de vista cultural en catolicismo, a pesar de la crítica brutal que en otros capítulos dedica a muchos de sus educadores, por supuesto. Es otro de los rasgos que vamos a ver a lo largo de esta conferencia y que me importa subrayar desde el principio porque es muy importante. Y es más importante que nunca hoy en día. Estamos perdiendo la capacidad de matización. María McCarthy, como veremos, fue una inteligencia, una mujer que ejerció su inteligencia individualmente, lo que quiere decir siempre solitariamente. No se dejó nunca arrastrar por ningún tópico. Hoy en día, unas páginas como esta son prácticamente impensables. O tenemos integristas católicos, o tenemos furibundos anticlericales, ¿verdad? Y casi siempre agrupados. Por tanto, el testimonio de una inteligencia que trabaja a solas, sin importarle además esa soledad, sino luchando por ejercer un criterio, es realmente admirable. Dice, además, este partidismo actúa como imán que atrae desperdigados saberes que no suelen enseñarse en las escuelas norteamericanas. Mientras los alumnos de las escuelas públicas estudiaban Historia de América, nosotras, en el convento, en octavo grado, estudiábamos Historia de Inglaterra hasta los tiempos de Lord Palmerston. La razón de ello era, naturalmente, que la Historia de Inglaterra hasta los tiempos de Enrique VIII fue Historia Católica y después, con uno o dos paréntesis, pasó a ser Historia Anticatólica. Como es natural, nos enseñaron a sentir simpatía hacia María la Sangrienta, nunca la llamamos así en el convento, María Reina de Escocia, Felipe de España, los mártires jesuitas, Carlos I, casado con una princesa católica, Jaime II, casado primero con una protestante, luego con María de Modena, el viejo pretendiente, Bonnie Prince Charlie. El interés por la Historia de Inglaterra desaparecía con la llegada de Pil de emancipación católica. Para mí, carece de importancia que esta historia fuera tendenciosa. Siempre se puede remediar, más tarde, puesto que lo importante es haber aprendido las batallas y los soberanos, sus cónyuges, sus amantes y sus primeros ministros, conocer el pasado de un país extranjero con tal detalle que se convierte en el propio país. Si hubiera seguido en el convento, habríamos pasado al estudio de la Historia de Francia y hoy se abría la lista de los reyes de Francia, de sus esposas y de sus ministros, ya que la Historia de Francia hasta la Revolución fue Historia Católica y Carlos Magno, Juana de Arco y Napoleón fueron destacados católicos. Mary McCarthy, por tanto, se está afiliando, por así decirlo, a una historia cultural profundamente europea, como es habitual, por otra parte, en la cultura norteamericana de Nueva Inglaterra. Y dice, no es solamente cuestión de saber más a una edad temprana, de manera que los conocimientos pasen a formar parte de uno mismo, sino que también es una cuestión de sentimientos, de interesarse por las querellas del pasado, de identificarse con una causa que políticamente hablando se transformó en causa perdida con el nacimiento del mundo moderno. Esta es otra observación extraordinariamente acertada de situar la secularización como en el principio del mundo moderno. Esto tendrá luego un reflejo muy concreto en la novela que vamos a comentar en el grupo. Hacer esto es experimentar cierta clase de resistencia en la realidad, un rebelde inconformismo que también es insólito en Estados Unidos, donde los niños reciben lecciones acerca de las virtudes del sistema bajo el que viven, como si la historia hubiera tenido un final feliz con la clase de civismo norteamericana. Y aquí hay una crítica precisamente al nacionalismo estadounidense, a la consagración de los valores de la República en Estados Unidos y una condena a cierta capacidad autocrítica, algo que también le afectó a ella en su vida pública, como veremos. Y no voy a hablar más de los aspectos prácticos, pero quiero poner de relieve que para un pedagogo norteamericano mi educación católica seguramente sería carente de utilidad. Y aquí vamos a otro asunto que está muy en boga en nuestros días. ¿De qué sirve, diría el pedagogo en cuestión, oír el zumbido de una lengua muerta todos los días? ¿O saber que Santa Úrsula, princesa bretona, sufrió martirio en Colonia juntamente con diez mil vírgenes? Y he dicho que tales conocimientos me resultaron de cierta utilidad más tarde, de una utilidad que sin embargo no estaba prevista en el momento en que me impartieron estas enseñanzas, debido a que no estudiamos las vías de los santos a fin de contemplar pintura italiana, y a que no recitábamos el catecismo con la idea de leer a John Donne. Pensar lo contrario sería una atroz blasfemia. Aprendíamos estas cosas para mayor gloria de Dios, y lo demás se nos daba por añadidura, como se suele decir. Y tampoco hubiéramos estudiado con más ahínco si nos hubieran asegurado que lo aprendido no sería útil más adelante. De la misma forma que los niños no estudian más intensamente la aritmética por mucho que se les diga que después les servirá en el desarrollo de sus negocios. Para un niño nada hay más aburrido que el principio de la utilidad. en contra de todo lo que se pregona hoy en día en la pedagogía, de enseñar ya a los niños desde muy pequeños que tienen una misión en el mundo, que ellos pueden, que tienen que dedicarse a trabajar, a ganar y a conseguir. Aquí María Macarty está haciendo un verdadero análisis de lo que fue su educación y ofreciendo su ejemplo como alguien que aprovechó un trasfondo cultural doctrinario para todo lo contrario. La última utilidad de mi formación católica fue darme a conocer juntamente con muchas otras cosas que han resultado de utilidad práctica. El concepto de algo que está por encima y más allá de lo útil, fijaros en los lirios del valle que no se afanan ni hilan. Concepto de puro y simple derroche que siempre escandaliza a los no católicos quienes, por ejemplo, no pueden soportar el contraste entre las riquezas de las iglesias y la pobreza de la gente en el sur de Europa. Estas iglesias, estoy de acuerdo, son una insensatez. Y también lo es la vida del sucio anacoreta o la de una monja de clausura que no se dedica a la enseñanza. Vidas socialmente estériles y malas para quienes la viven. Prefiero pensar en ellas de esta manera antes que imaginar que son inversiones, acciones compradas en nuestra futura salvación. Nunca me gustó la doctrina de las indulgencias, la idea de que con rezar cinco de Marías uno se quita de encima un año de purgatorio. A mi juicio, esto formaba parte de la clase de catolicismo de mi abuela Macarce. Lo que me gustaba de la iglesia, lo que recuerdo con gratitud, es el sentido de misterio y maravilla. La ceniza en la frente el miércoles de ceniza, la bendición de la garganta con candelas en el día de San Blas, las fundas moradas con que se cubrían las imágenes después del Domingo de Pasión, lo cual significaba que las imágenes ocultaban la cara en señal de duelo porque Jesucristo iba a ser crucificado, el sonido de la campanilla en el Santos, los lirios de Pascua. Me gustaban estos ritos que me parecían un tanto raros y carentes de utilidad práctica, salvo la bendición de la garganta, que superaban la conmemoración de una persona muerta largo tiempo atrás, en estos exaltados momentos de altruismo la reverencia inflamaba el alma. Alguien que es capaz todavía de reconocer que a pesar de haber perdido la fe, aquel rito imprimió en su alma algo que es el recuerdo de haber experimentado lo sagrado. Otra cosa que hoy en día sería completamente subversiva y casi inadmisible. Ahora, en mi calidad de católica relapsa, no me preocupa en absoluta la posibilidad de que a fin de cuentas Dios exista. Si existe, lo cual me parece más que dudoso, lo pasaré mal en el otro mundo, pero no estoy dispuesta a negociar, no estoy dispuesta a creer en Dios con el fin de salvar el alma. La apuesta de Pascal apostó consigo mismo a que Dios existía, incluso en el caso de que no pudiera demostrarse racionalmente. Me parece un exceso prudente que podía perder Pascal al comportarse como si Dios existiera. Nada en absoluto por cuanto no había no había un principio opuesto en cuyos méritos Pascal se condenara, caso de que Dios no existiera. En cuanto a mí hace referencia, prefiero no ser tan prudente y no pediré que llamen a un sacerdote y recitaré el acto de constricción en mis últimos momentos. No me importa que quede condenada eternamente. Si el Dios que existe es un Dios capaz de condenarme por no pactar con él, me parece muy lamentable. No me gustaría pasar la eternidad en compañía de semejante persona. La carrera literaria de Mary McCarthy se inicia en 1942 con una novela ya espléndida The Company She Keeps, la compañía que frecuenta, sobre el mundo intelectual de los años 30, sobre en Nueva York, básicamente, que será casi siempre su mundo, el espacio dramático que va a explorar. Es el mundo que por otra parte conoció biográficamente. Otras obras luego son Una vida encantada, en este caso sobre la bohemia intelectual y artística de Nueva Inglaterra. Libros, como he dicho, de viajes extraordinarios también están traducidos en castellano, creo que en la editorial Ariel, Venecia observada y las piedras de Florencia. Mary McCarthy durante muchos años vivió en Europa, creo además recordar que murió en París porque como su último marido era diplomático, gracias a ello pasó mucho tiempo en Europa. También un libro de ensayos, de brillantísimos ensayos literarios, The Writing on the Wall, escrito en la pared, se publicó en Lumen hace muchísimos años en traducción de Gabriel Ferraté, el poeta de esta ciudad, pero que ya no se encuentra. Pero sin duda la novela que consagró internacionalmente Mary McCarthy fue El Grupo, publicada en 1963. el grupo se publicó en agosto de aquel año en un tiraje de 70.000 ejemplares y llegó a vender 5 millones de copias y estuvo dos años en la lista de los más vendidos. Un verdadero fenómeno, fue el libro, uno de los libros de la década. La novela cuenta, es un relato coral polifónico, muy bien trenzado, por cierto. Es una novela que le llevó muchísimo trabajo, 11 años de composición. Y cuenta en ese retrato coral el ingreso en la data adulta de 8, me parece que son compañeras de universidad que habían estudiado juntas precisamente en el Basser College. Es, por tanto, una novela fuertemente autobiográfica, aunque también muy bien transformada en ficción. Para lo que a nosotros nos interesa, poco importa de dónde, a partir de qué, imagino las historias que cuentan aquí. El grupo es, para empezar, un retrato de Estados Unidos durante la época del New Deal de Roosevelt. empieza en 1933 y termina en 1939. Retrata, por tanto, la sociedad norteamericana culta que surgió de la Gran Depresión y la sociedad que empezaba a ilusionarse con la recuperación económica y con los planes sociales del presidente Roosevelt. es, de alguna manera, una novela de entreguerras, de ese paréntesis entre dos grandes crisis como es el crack del 29 y el comienzo de la segunda guerra mundial en 1939. La novela se publicó en 1963, que fue también un año bastante convulso para Estados Unidos y para el mundo en general. Es el año del asesinato de Kennedy y, por tanto, también el año del principio del fin del sueño que ese presidente encarnó. Lo importante, de todas maneras, no es tanto eso como que la novela fue un escándalo, por eso también vendió tanto. Fue un verdadero escándalo, fue incluso prohibida en Australia. Recibió ataques de todas partes, de amigos, de escritores, cercanos a Mary McCarthy. La más sonada fue la crítica devastadora de Norman Mailer. Luego volveremos a ella, porque es un ejemplo, digamos, de error y de lectura equivocada. Norman Mailer condena precisamente lo que son las virtudes de la novela. Mary McCarthy pertenecía ya entonces al grupo intelectual de Nueva York, y saben ustedes que hasta hace muy poco, sobre todo después de la Segunda Guerra, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York se convirtió en la gran capital intelectual del mundo occidental, es decir, después de la destrucción de Europa, después de la destrucción de capitales como Berlín, como París, incluso como Londres, el exilio de intelectuales judíos, franceses e ingleses en Nueva York creó un grupo de una extraordinaria riqueza, de una extraordinaria vivacidad, Saul Bellow, Oden, Hans Jonas, Hannah Arendt y su marido Heinrich Bluchner y la propia Mary McCarthy. He citado Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una de las amigas más cercanas de Mary McCarthy, de las más íntimas y de las más leales. Es curioso que el grupo, el escándalo del grupo, coincida también con un escándalo que afectó a Hannah Arendt, que fue la publicación de Ashman en Jerusalén. Recordarán ustedes el gran libro, la gran crónica de Hannah Arendt, publicada en 1961, sobre el juicio que se llevó a cabo en Jerusalén contra Adolf Ashman, el lugarteniente, el aldo mandatario nazi que había organizado la deportación de judíos. Había sido secuestrado en Buenos Aires por los agentes, por el servicio secreto israelí y juzgado en Jerusalén. Hannah Arendt, que era judía ella misma, fue enviada por el New Yorker a cubrir ese juicio y de esas crónicas surgió un libro que se tituló Ashman en Jerusalén y se subtituló Un estudio sobre la banalidad del mal. El libro fue un escándalo porque muchos intelectuales judíos acusaron a Hannah Arendt de tratar con excesiva frialdad el exterminio. No le perdonaron que subrayara la responsabilidad de los propios consejos judíos en el exterminio y fue un libro que de alguna manera marcó la vida de Hannah Arendt para siempre. Perdió a muchos amigos, el libro fue tendenciosamente interpretado, utilizado contra ella, de la misma manera que el grupo lo sería contra Mary McCarthy. El grupo, como veremos, es una novela novela sobre lo femenino, donde hay alusiones muy crudas y muy directas a la sexualidad femenina, a la sentimentalidad femenina y a las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres. Es un libro que muestra a los seres humanos y a las mujeres en particular tal como son y no como algunas feministas entonces querían que fueran. Y por eso mismo ese libro también condenó a cierta soledad, a cierto ostracismo a Mary McCarthy. En esa soledad de esos años, Hannah Arendt y Mary McCarthy se hicieron mucha compañía. La correspondencia entre ellas dos es un documento extraordinario del siglo XX, una de las correspondencias más brillantes y más estimulantes que uno puede leer. Están traducidas también en España por Lumen, se titula Entre Amigas, la correspondencia entre las dos, entre 1949 y 1975. Es una lectura que recomiendo muchísimo porque además es un retrato de todo el siglo XX. Hannah Arendt, y Mary McCarthy se conocieron en Nueva York hacia 1947 o 48 en este círculo de emigrados intelectuales y enseguida trabaron una amistad muy sólida hasta el punto de que cuando murió Hannah Arendt, Mary McCarthy se hizo cargo de su obra. Fue designada Albacea de Arendt e incluso editó su obra póstuma y inacabada la vida del espíritu. Leer esta correspondencia es asistir a dos inteligencias de dos mujeres que pagaron un precio muy alto por su independencia intelectual en todos los órdenes. De alguna manera llevaron al extremo esa leyenda de Camus que decía que el oficio del escritor estriba en la resistencia a la opresión y por tanto en el consentimiento de la soledad. Solo para que vean ustedes el tono de su amistad me gustaría leerles unos fragmentos de dos cartas. Una contemporánea a la publicación del grupo para que vean también el nivel de independencia. dice Mary McCarthy a Hannah Arendt en junio de 1964 lo que realmente deseo hacer es empezar otro libro una novela pero ayer cuando por fin pude sentarme a pensar en ello sentí un vacío horrible tenía la cabeza en blanco como cuando estás en medio de una conferencia y te olvides de lo que ibas a decir de pronto sentí que no había nada que yo quisiera decir o más precisamente no podía recordar a la persona yo que hacía un rato deseaba decir algo es decir en forma de una novela o un cuento puedo concebir artículos que me gustaría escribir pero dadas las circunstancias escribir artículos sería una evasión una forma de distracción como cuando en una velada uno se pone a charlar alzando el tono de voz para disimular el silencio este momento aterrador fueron largos minutos ya pasó de no ser así no estaría escribiéndote sobre ello ahora si poco a poco me fui acordando de algo una idea no una situación concreta o un episodio que ansiaba contar de todos modos fue así como empezaron todos mis libros y mis relatos esto es interesante porque Mary McCarthy trabaja a partir de ideas es decir su manera de enfrentarse al mundo parte siempre de un impulso y de un estímulo crítico que no todos los novelistas comparten hay muchos novelistas que empiezan a trabajar a partir de una imagen a partir de unas voces que se organizan Hannah Arendt tiene una mente analítica teórica y por tanto crítica y sus novelas siempre están estimuladas generadas por una idea abstracta teórica y dice la idea que se me ocurre ahora tiene que ver con la igualdad desde hace mucho tiempo pienso que este es el espectro que se le viene apareciendo al mundo desde el siglo XVIII o que se me aparece a mí desde toda la vida una vez introducida esta noción en la mente humana la existencia se hizo intolerable pero ya no fue posible estirparla los únicos que siguen siendo felices son los que por un motivo u otro y a ambos extremos de la escala social jamás oyeron hablar de igualdad los tratanientes imbéciles pocos pero todavía existen que no se plantean problemas de conciencia y los campesinos ignorantes también son pocos pero existen que no conocen la envidia y a la vez tengo la impresión acaso subjetiva de que el gusano de la igualdad está devorando no solo los viejos cimientos económicos y sociales sino también la estructura misma de la conciencia aplíquenlo ustedes esto a lo que está ocurriendo ahora está echando abajo las diferencias de clase entre lo sano y lo insano lo bello y lo feo lo bueno y lo malo concretamente me doy cuenta de que me siento culpable y rara en presencia de un psicótico como si yo en aras de la igualdad tuviera que ocultar mi salud mental lo mismo me sucede con alguien que es estúpido me mortifica hablar con una persona así tengo miedo de decir algo que pueda sacar a lucir su estupidez la verdad es que me siento bien únicamente cuando hablo con mis iguales o los que son superiores pero esto es claro está deben de sentirse mortificados en mi presencia y Hannah Arendt al mismo tema le contesta en otra carta dice hablemos del asunto de la igualdad de lo más interesante el vicio principal de toda sociedad igualitaria es la envidia el gran vicio el gran vicio de la sociedad griega libre y la gran virtud de todas las aristocracias es a mi juicio que todos saben quiénes son y por consiguiente no se comparan con otros este compararse constantemente realmente la quinta esencia de la vulgaridad si no incurres en ese hábito espantoso inmediatamente te acusan de arrogante como si al no compararte te estuviera situando por encima de todos un malentendido fácil de comprender como cuando William Phillips dice de mí ¿quién se cree que es? ¿Aristóteles? bueno seguramente estas dos mujeres hoy en día si publicaran estas opiniones serían tachadas de arrogantes sino de fascistas ¿verdad? Vayamos ya a la lectura del grupo el grupo es una novela extraordinaria hay que decirlo y excepcional en muchos aspectos y lo es precisamente por el asunto principal que aborda que es el de no tanto del sexo como de la sexualidad y de la sentimentalidad y en general de lo femenino lo femenino es algo que a lo largo de nuestra historia en occidente ha ido conociendo una evolución si pensamos por ejemplo en lo que era lo femenino en Grecia como una fuerza terrible y destructora enormemente atractiva por supuesto pensemos en Helena también en Roma pensemos en las mujeres que aparecen en los elegíacos latinos en Propercio en Tibulo la mujer es siempre algo tremendamente absorbente y destructivo terrible luego eso sufre un proceso simbólico de simbolización ya en la edad media pensemos en las sublimaciones de Dante de todos los trovadores pero aparece siempre como un misterio como algo ignoto e inexplorado y poco a poco se va cartografiando por así decirlo gracias a la literatura pensemos en las memorias de Casanova el último quizá que abordó lo femenino como algo completamente desconocido y luego ya en la novela a partir sobre todo del siglo XVIII empieza a explorarse la sentimentalidad de las mujeres a través de ellas mismas algo que tendrá su eclosión y su expresión más detallada y más matizada en la gran novela del siglo XIX pensemos sobre todo en la gran novela anglosajona pensemos en en las Bronté pensemos en Jane Austen pensemos en George Eliot pensemos en Henry James y luego ya en el siglo XX a medida que de alguna manera la emancipación de la mujer permite la expresión y la reivindicación de derechos por supuesto muy justos y muy necesarios eso produce ciertos malentendidos y ciertas estridencias a mi juicio porque una cosa es la reivindicación de determinados derechos y determinadas libertades en políticas en la sociedad y otra muy distinta es la realidad de la condición femenina que es la que es y que no puede maquillarse lo mismo que la masculina y ese es el vicio en el que cae a mi juicio cierto feminismo que imposta una idea de lo femenino que en el fondo es falsa está basada en una idealización por contraste con lo masculino que en realidad disimula la propia condición femenina y ese es el peligro en el que nunca cae Mary McCarthy como es el peligro en el que nunca cayó también tampoco Hannah Arendt ni Hannah Arendt ni Mary McCarthy eran feministas en el sentido básico del término simplemente porque eran incapaces de pensar en grupo pensaban individualmente y por tanto solitariamente hay una entrevista extraordinaria de Hannah Arendt con Gunther Gauss en la televisión alemana de 1961 cuando acabó de publicar Eichmann en Jerusalén está en Youtube la pueden ustedes consultar y está subtitulada además es realmente no tiene desperdicio de principio a fin Gunther Gauss Hannah Arendt 1961 hay un momento ahí muy sorprendente donde Hannah Arendt dice que cuando las mujeres empiezan y quieren actuar como los hombres las cosas empiezan a ir muy mal ella dice que no es en absoluto partidaria de que la mujer tenga que ocupar el espacio del hombre sino de que la mujer tiene que ejercer una forma de estar en el mundo con libertad pero propiamente femenina en ese sentido el grupo es una novela muy valiente porque en ella María McCarthy describe la experiencia de ser mujer sin ocultar ni disimular nada sin maquillar su propia condición habla de todo el espectro de esa experiencia sin dejarse absolutamente nada habla de la pérdida de la virginidad del deseo del placer del matrimonio de los distintos métodos anticonceptivos del control de la natalidad de la maternidad de la infidelidad de la promiscuidad de la homosexualidad tengo para mí que el grupo es quizá la novela del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX más importante en ese sentido es decir que mejor y más valientemente dramatiza la experiencia de lo femenino en todas sus variantes además ya digo no como una reivindicación no como una impostación no como una negación sino simplemente como una exposición de lo que es en esta en la novela Mary McCarthy retrató un mundo que conocía muy bien que era el mundo de sus compañeras del pasar college y fue algo que como decía le costó muy caro porque muchas de esas amigas al verse retratadas en la novela le retiraron el saludo para siempre Mary McCarthy en una entrevista de los años 80 muy al final de su vida llegó a admitir que el grupo había destruido su vida para que vean ustedes el nivel digamos de riesgo que hay en la obra Norman Mailer en la crítica a la que antes me refería atacó brutalmente la novela porque decía que esas mujeres eran mujeres sumisas eran mujeres que no eran capaces de ejercer su libertad y su voz que se dejaban arrastrar por los hombres y esa es precisamente la virtud de la novela no que las mujeres sean sumisas cosa que tampoco es verdad en todos los personajes sino que Mary McCarthy es capaz de mantener un nivel de honestidad y de lucidez en su exploración las vidas de estas ocho mujeres extraordinariamente delicado y equilibrado las ocho mujeres pertenecen a la burguesía aristocratizante de Nueva York en ese sentido también la novela refleja muy bien la aparición de una nueva clase social en la que la importancia de lo material de lo crematístico del dinero de los objetos de las casas va sustituyendo a cierto recogimiento interior luego hay otra cuestión que es el sustrato político e intelectual que está muy bien reflejado también en las opiniones que empiezan a tener esas mujeres emancipadas en algunos aspectos corrientes políticas como el trotskismo como el liberalismo la discusión en torno a los avances sociales de la América del New Deal está muy bien reflejada y muy bien discutida y después hay otra cosa también que ya ha desaparecido que es el sustrato común leíamos antes esas páginas sobre el catolicismo como trasfondo como tapiz de una formación intelectual y aquí todas las referencias cultas que manejan los personajes están perfectamente integradas como una atmósfera que se respira sin dificultad no hay una impostación intelectual e ilustrada para hacer ver por parte de Mary McCarthy que ella es muy culta sino que los personajes se mueven en un aire en un agua cultural digamos que era entonces realmente una forma de comunicación y que se ha perdido y se ha destruido ya completamente también en Estados Unidos también en Nueva York luego también es la historia la tragedia si ustedes quieren de un grupo de mujeres que cree y eso por parte de Mary McCarthy está muy bien descrito muy bien matizado psicológicamente que creen que se están emancipando de la forma de ser mujer que habían ejercido sus madres pero en realidad no lo saben hacer hay una especie como de ilusión de emancipación una ilusión de libertad y de autonomía pero en realidad muchas de ellas acaban en el mismo marasmo en el que habían lamentado en la vida de sus madres y de sus abuelas todos los personajes son memorables la novela está organizada como una especie de sucesión de capas en la que vamos conociendo los distintos personajes distintas mujeres y sus historias su entrada en la data adulta sobre todo la conquista de un nuevo espacio de una nueva conciencia de una nueva forma de relacionarse con las otras mujeres con sus padres con sus ciudadanos y también por supuesto con sus maridos hay un episodio muy al principio de una pérdida de virginidad de uno de los personajes que es verdaderamente extraordinario ya saben ustedes que es muy difícil hablar de cuestiones sexuales en la novela sin caer en la cursilería o en la pornografía ¿verdad? y Mary McCarthy consigue en ese sentido expresar esa experiencia con enorme crudeza pero con enorme también exactitud dice pasaron unos minutos el cuarto estaba en completo silencio y por la claraboya Dottie veía la luna permaneció acostada con todo el peso de Dick sobre ella sospechando que algo había ido mal probablemente por su culpa Dick tenía la cara vuelta a un lado de modo que no podía vérsela y su torso le aplastaba los senos y apenas la dejaba respirar los dos cuerpos estaban húmedos y el sudor de él le corría por la cara empapándole un lado del cabello y formando un pequeño regato entre sus senos le daba un gusto salado a los labios que le recordó melancólicamente el de las lágrimas se avergonzaba de la felicidad que había sentido estaba claro que él no la había encontrado satisfactoria como pareja o de lo contrario le diría algo tal vez la mujer no debía moverse cuando ella le olía le había dicho por lo que más quieras en el mismo tono de irritación con que un hombre diría por lo que más quieras es que nunca vamos a cenar a su hora o algo así de poco romántico había sido el grito que se le había escapado lo que lo había echado todo a perder o por alguna razón que desconocía había dado un paso en falso al final le hubiera gustado que los libros fueran más explícitos al respecto el Kraft Ebbing que Kay y Helen habían encontrado en una tienda de segunda mano y que leían una y otra vez en voz alta como si fuera divertido describía mayormente las aberraciones como esos hombres que hacen el amor con gallinas pero ni siquiera entonces explicaban cómo la descorazonó y la llenó de envidia pensada en la foto de la rubia que había sobre la cómoda probablemente Dick estaba estableciendo desagradables comparaciones en ese momento sentía su respiración y le llegaban varadas de alcohol rancio la cama despedía un olor fuerte y peculiar y se temió y se temió que proviniera de ella a pesar de toda la aparente revolución que ahora ya últimamente estamos viviendo en la relación entre los sexos en la propia expresión de la sexualidad masculina y femenina hay muchas cosas en esta novela con respecto a la maternidad con respecto a la imagen que frente a sí mismas tienen las mujeres a partir de lo que los hombres esperan de ellas que siguen siendo absolutamente vigentes porque hay algo que a pesar de todo que es lo que demuestra también el grupo no cambia nunca a pesar de todas las transformaciones técnicas políticas y sociales hay también una descripción extraordinaria de otro personaje de Norín otra de las voces de esta comparsa que dice empezó a rizarse las puntas del cabello el olor a chamusquina no tardó en sumarse al del humo del cigarrillo al del perro al de tabaco de piparrancio y al de un paño de cocina sucio que estaba en la pila Elena observó a Norín y le atribuyó una especie de vitalidad animal una sensualidad pegada a la tierra telúrica que parecía subrayada como deliberadamente por la suciedad y la sordidez de su casa acostarse con ella se imaginó Elena debía ser algo parecido a revolcarse en un montón de fértil humus de hojas otoñales en descomposición que todavía carrasqueaba en la superficie como su voz rauca pero por debajo estaba cálido e hirviente de vida debido a los procesos químicos de la putrefacción recordó que Norín había escrito un trabajo sobre Gea la madre tierra y los humeantes cultos tónicos para un seminario sobre artes y cultos populares que impartía la señorita Beckwith y lo había presentado para su publicación en la revista de la facultad el Journal of Undergrade Studies donde se le rechazaron por su falta de claridad una de las frases favoritas del profesorado de Basar Elena se rió para sus adentros pensó que ella sí que podía escribir un buen trabajo aquella mañana en el estilo de la señorita Caroline Spurgeon sobre la iconografía tónica presente en la casa de Norín que si no era exactamente un sótano como insistía Key si era oscura como una carbonera caldeada por el fogón ardiente de los insaciables deseos de la anfitriona que ardían como la cal viva y desprendían se dijo Elena un montón de aire tórrido con su humor característico pasó revista a la perra en celo del piso de arriba seguramente una suerte de tótem o espíritu con forma animal las trompas de falopio de la casera una forma primitiva tal vez el cancerbero en el patio o jardín o reina de los infiernos se dijo ¿dónde se lamenta tu madre tierra? en Park Avenue descubrió un poco más tarde en el transcurso de la conversación la madre de Norín vivía en la pensión que le pasaba a su ex marido el padre de Norín que se había vuelto a casar Norín comía con ella en Shavst un miércoles de cada dos es realmente también asombroso que y produce una gran nostalgia pensar que novelas como el grupo podrían ser número uno de éxito de ventas durante dos años en 1963 si uno compara hoy en día los libros que aparecen en esas listas con un texto de esta complejidad a pesar de su escabrosidad y de su aparente provocación sigue siendo una novela de una densidad moral absolutamente extraordinaria y excepcional la novela como he dicho describe la vida de estas ocho mujeres a lo largo de los años que van de 1933 a 1939 en este sentido es el retrato de una generación perdida del mundo que se destruyó tal vez para siempre con la segunda guerra mundial también en Estados Unidos en ese sentido la novela se cierra con un episodio magnífico también sobre el funeral de una de las protagonistas de Kay que muere en extrañas circunstancias asomándose a una ventana y no sabe nadie si ha sido un suicidio o ha sido un accidente y hay una conversación última entre un personaje masculino y uno femenino una mujer que es además lesbiana que de alguna manera encierra toda la obra por lo que más quieras exclamó él entonces no seas convencional no me esperaba eso de ti tú y yo no nos entendemos te podría haber querido Leike si a ti no te gustaran las mujeres tú no puedes amar a los hombres y yo no puedo amar a las mujeres podríamos habernos querido quién sabe los dos somos gente superior en un reparto lleno de bufones idiotas y figurantes al fin nos hemos encontrado y podemos medir nuestras armas hagamos un duelo sobre su tumba ¿quieres? en ese momento vieron pasar el cortejo la escena digamos el funeral de esta Key es de alguna manera el cortejo de todas ellas de todas sus ilusiones de toda la época Harald se tomó otra copa en la barra se montaron en el coche esta vez conducía Leakey la verborrea desbocada de Harald la había asqueado concluyó que era profundamente falaz le avergonzaba que le hubiera inspirado curiosidad sentir curiosidad por alguien que te hacía vulnerable a la contaminación pero todavía se había decidido a jugarle una mala pasada a vengarse por Key por las mujeres y sobre todo por la impudicia de haber intentado equipararse con ella Harald no le inspiraba ninguna compasión introduciéndose en la fila de coches que formaba el cortejo fúnebre esperó que le preguntara lo que esperaba que le preguntara ser superior claro no es solo un requisito para la tragedia es la tragedia misma recuerden lo que habíamos leído antes en las cartas sobre la igualdad y lo que les he dicho sobre la soledad de Mary McCarthy la condena de la soledad la soledad a la que le condenó su inteligencia como también le ocurrió a la propia Hannah Arendt la tragedia de Hamlet nos vemos obligados a rebajarnos en nuestros tratos con los imbéciles lo que a veces nos deja una profunda sensación de vacuidad como si fuéramos nosotros los vacíos los falsos y no ellos ¿podía Hamlet amar a la hija de Polonio? ¿podíamos tú y yo amar a Key? por supuesto estaba su cuerpo señaló con la barbilla hacia el coche fúnebre pensar que he conocido el cuerpo que va ahí dentro miró de reojo a Lucky supongo que tu amor por ella sería puramente platónico Lucky siguió mirando al frente y sin embargo siguió diciendo Harald no es fácil creerlo considerando su mente la deseaste ¿no? ¿te rechazó? ¿por eso empezaste a pasar de ella? me cansé de ella contestó Lucky sinceramente enseguida me cansaba de la gente no ha respondido a mi pregunta dijo Harald no intento hacerlo replicó Lucky eres un impertinente ¿pero te acosaste con ella? dijo Harald violento Lucky sonrió como una lagartija eso deberías haberse lo preguntado a ella respondió seguro que te lo hubiera dicho en el fondo era una chica honesta y sincera muy americana pensaba María eres asquerosa dijo estás completamente podrida viciosa corrompiste a todo el grupo bonita imagen Lucky se sintió contenta había forzado a aquel hombre espantoso a mostrarse como era cabía esperar que mostrara un odio profundo por la anormalidad esto no es más que una sucia jugarreta de lesbiana dijo envenenar los estoques en lugar de luchar abiertamente Lucky no le señaló que los había emponzoñado él mismo tenía la conciencia limpia había hecho un pacto consigo misma de decir solo la verdad estricta y no insinuar nada además desde su punto de vista que él no tenía en consideración la pobre Kay la Kay normal no habría pecado de haber sido su presa en lugar de la de Harald de hecho habría sido mucho mejor para Kay pues ella suponía la habría tratado bien eres un cobarde dijo Harald cubrir de cieno de tu asqueroso cieno a una muerta no me extraña que te ocultaras en Europa la decadente Europa ese es tu sitio estás muerta solo has utilizado tu cabeza para adquirir un conocimiento estéril eres un parásito de museo no formas parte de América déjame bajar ¿quieres bajarte del coche? sí respondió Harald enterradla vosotras tú y el grupo Lucky paró el coche Harald salió y ella siguió al cortejo mientras por el retrovisor lo veía cruzar al otro lado de la carretera e intentar parar alguno de los coches que pasaban lentos tras entrar a sus deudos de vuelta a Nueva York y con esta imagen tan ominosa se cierra la novela que es realmente el retrato del final de toda una época pero para nosotros es el estímulo de una inteligencia excepcional de una mujer brillantísima que nos ha dejado un ejemplo de honestidad literaria y pública muchas gracias aplausos